Oción Sanpedreña presenta con imagen renovada los siete primeros puestos de su lista para las elecciones municipales. El presidente del grupo municipal, Manuel Osorio, junto con el vicepresidente de la formación, Rafael Piña, han presentado en rueda de prensa los siete primeros puestos que encabezarán la lista electoral en las próximas elecciones municipales de mayo. Aprovechando la ocasión, han mostrado la nueva imagen de Oción Sanpedreña más dinámica, fresca y diferente, asegurado Osorio. Sí, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por cubrir, por venir a esta rueda de prensa. Como podéis imaginar y como podéis ver también un poco aquí en los nuevos roll-up que tenemos acá, estamos ahora mismo pues hablando ya de lo que es pre-campaña y de lo que es la nueva imagen, lo que queremos que sea la nueva imagen en este caso de OSP, una imagen diferente. Hemos visto que hemos cambiado un poco el logo, ¿no?, donde hemos tratado de hacerlo más dinámico, más fresco, si cabe, y diferente, ¿no?, en la nueva imagen que mostramos aquí detrás. Bueno, yo creo que en este caso vamos a pasar a relacionar porque la semana pasada, el día 21, se reunió el Consejo Consultivo, se convocó en este caso en un ordinario para elegir los que iban a hacer los cabezas de lista, ¿no? Y de ahí, bueno, pues han surgido las personas que estáis viendo en este caso aquí, las personas que van a representar o van a trabajar o van a seguir trabajando, ya no los 27, sino, si cabe, con más ganas y con más ahínco, ¿no? En este caso, en el séptimo lugar, en el séptimo lugar salió elegido don Manuel Corchado, que es la persona que está haciendo ahora las veces, bueno, está de apoyo a la tenencia de alcaldía, ¿no?, en este caso a Rafael. Y ahí, bueno, el propio consultivo es el que ha entendido que él tiene que ir en el séptimo lugar, ¿no? Después de ahí, en el sexto, evidentemente, ya sería, ¿quién nos ha tocado en el sexto? ¿Quién? Nos ha tocado Silvia Ruiz. Silvia, que es la compañera que ha estado y está, en este caso ahora, hoy por hoy, haciendo las labores en el trabajo a nivel de empresa y de turismo y comercio. Y entonces, bueno, pues ella es la que va a ocupar ese sexto lugar y seguro que por el trabajo que hemos realizado y todo eso, hasta Manuel Corchado y ellos, pues tendremos que ir pensando en qué consejalía le vamos a dar. Así que eso con seguridad, tenemos que ir viendo a ver cuáles son las consejalías. Es lo que nos tiene un poquito más liados, pero vamos, en ello estamos. Es lo que no hemos aclarado, pero bueno, el consultivo sabe que nos reunimos con facilidad, con facilidad, aunque no le guste a la gente, pero así, así es. En el quinto lugar, en el quinto lugar, en este caso, ha salido María del Carmen Guerra, Martín, María del Carmen Guerra, de todos conocidos, ¿no? Por no me voy a decir el trabajo y la labor, en este caso, de María del Carmen Guerra, yo creo que ha quedado plasmado en estos años que hemos tenido aquí atrás. Yo creo que el consultivo le ha reconocido también ese trabajo y esa labor. En cuarta posición, en nuestra eterna cuarta, ¿no?, como dice ella, María Luisa Parra, que también ha venido desarrollando su labor y su trabajo en medioambiente, en playa, yo creo que también con un buen trabajo y una buena labor la que se ha hecho desde allí. Y ya, bueno, pues para no seguir subiendo así de arriba abajo, de abajo arriba y tal, el resto de los puestos se mantienen tal y como se venían manteniendo, en este caso, en legislaturas anteriores. Gemma Midón ha ocupado el tercero, el que les habla el segundo, y Rafael Piña, que el consultivo ha entendido que debe seguir siendo el que encabece la tenencia de alcaldía y siga luchando para que, bueno, pues ese trabajo que se ha estado haciendo durante estos años, estos ocho años, pues sigamos plasmándolo. Yo creo que la campaña, yo hablo de la campaña siempre, en este caso OSP, ya se ha puesto a trabajar. Estáis viendo que estamos intentando resaltar todos los logros que se ha conseguido desde OSP. A los distintos grupos y a la distinta gente y a los sanpedreños, vamos a decirlo así, les gustará o no les gustará, pero lo que nadie puede negar es que San Pedro ha tenido una transformación, además una transformación importante, no es cuestión de colores, es cuestión de un calado muchísimo mayor, que es el que se está haciendo, y eso es innegable. Les podría gustar a la gente, no le podría gustar a la gente, pero la transformación de San Pedro ha sido importante y yo creo que el equipo que ahora mismo ha habido desde aquí atrás y este equipo que estáis viendo aquí ahora mismo ha apoyado por el resto de personas, de las otras 20 personas que vendrán en listas más los sustitutos, que ya puedo decir también incluso que tenemos más personas de las que podíamos meter en lista, quizás otros años hemos ido buscando y este año, pues decirlo también abiertamente, han habido muchas personas que han querido estar en esas listas y lamentablemente este ha sido el resultado del consultivo. Poner, como yo decía, en este caso resaltar esos logros y evidentemente asentar esta estructura. Esto hay que asentarlo sea como sea, este trabajo que OSP va hasta aquí no lo dudamos ninguno, no lo duda, ya no nosotros como fe, aunque yo ese chascarrillo que os decía que veremos a ver cuál de las seis o siete concejalí a ver cuál nos peleamos, bueno, pues ese chascarrillo lo tiene muy claro también el resto de los grupos políticos que OSP va a tener su representación y que San Pedro tiene que seguir con ese trabajo tan dinámico, tan riguroso y tan serio que se ha venido haciendo durante estos años. Pasarle la palabra en este caso al que va a ser también nuestro número uno en estas listas y que ya él evidentemente pues dé traslado de los objetivos y de todos los logros que hemos tenido y tal. Ya eso, el trabajo ya es tuyo, Rafael. En primer lugar lo que quiero decir, gracias a nuestra gente por haber otra vez depositado en mí esa confianza, de manejar o de navegar con este trasatlántico que hemos montado en San Pedro y de llevarlo a buen puerto. La verdad es que es un reto absolutamente complicado y difícil y es un reto además bonito porque trabajar por tu pueblo es algo que te tiene que enorgullecer y hemos tenido esa posibilidad. Hay una diferencia en esta, por lo menos en esta vez, es decir, las otras tres veces sí le pedí a mis compañeros la posibilidad de liderar, tenía ganas de ser en intercambio de San Pedro y les pedía pues de ir liderando las listas. Esta vez no, esta vez me puse a disposición del partido para que el partido, el grupo, la comisión, la asamblea consultiva fuera la que decidiese en qué puesto iba. En fin, el desgaste del gobierno, el desgaste del día a día, de esos retos, pues al fin y al cabo te llegan a tener que plantearte en muchos momentos si el grupo, si el trabajo que estamos haciendo en el día a día, pues se tiene que ver con el respaldo de que otra vez yo liderase las listas. Y así lo han refrendado mis compañeros y así lo haré y así lo asumiré. Tareas muchísimas, es decir, la primera y la principal es decir, hemos estado tres años, tres años, montando y haciendo viable una tenencia de alcaldía, poniendo un reglamento de distrito que ha sido para nosotros fundamental el cambio que se ha hecho en el reglamento de distrito que encontramos con el que ahora mismo está vigente, en el cual ha permitido que los distritos, tenencias de alcaldía en este caso, pues se le dote de competencias reales, ¿no? Y sobre todo de algo importante, presupuesto. Nos ha costado mucho poner en marcha esta tenencia de alcaldía, no había espacio suficiente para todas las áreas que hemos puesto en marcha, cultura, en fin, no voy a relatarla porque ya de sobra es conocido, y ese fue uno de los primeros trabajos, ¿no? Dotarlas de espacio y dotarlas de personal. En muchos casos no lo hemos conseguido, es decir, tenemos áreas que tenemos un montón de tareas, un montón de trabajo y sin embargo con muy escaso personal. No porque Marbella no haya querido trasladar o no se haya hecho traslado de personal de Marbella hacia San Pedro, no, sino que no hay suficiente personal para dotarlo. Es decir, y además con las nuevas normativas en las que se ha ido restringiendo el número de personas porque se han ido amortizando puestos de trabajo, han desaparecido y no se han podido cubrir por las normativas estatales, ¿no? Por lo tanto, el reto que tenemos es consolidar la tenencia de alcaldía, el distrito de San Pedro de Alcántara, y yo entiendo que además hacer ver al resto de distritos que la fórmula que hemos puesto en marcha en San Pedro de Alcántara es perfectamente compatible en el resto de distritos. Es decir, nosotros, nuestra teoría de descentralización, que no es algo que lo imponemos o que nosotros tengamos como parte de nuestra ideología, sino es normativa. Es decir, la ley de municipios de gran población obliga a que los ayuntamientos que están en el título 11, creo que, en el título 10 de la ley de base de régimen local, tienen que constituirse y hacerse y descentralizarse. No es algo que lo decimos nosotros, es obligatorio. Y lo que nosotros hemos puesto es un modelo de descentralización donde entendemos que donde vivimos tenemos muchísimas más capacidades de saber cuáles son las necesidades del día a día en todas las áreas. Sabemos que necesitamos encultura, sabemos que les gustan a nuestros paisanos en las fiestas, sabemos dónde tenemos que poner hincapié en las obras que tenemos que hacer en el pueblo, sabemos dónde tenemos que ponernos a trabajar en medioambiente, en servicios sociales, etcétera, etcétera. Y eso se tiene que hacer desde el día a día de los distritos. Y yo creo que el modelo que hemos puesto en San Pedro es el modelo que se debe de extrapolar al resto de distritos del término municipal de Marbella. Yo creo que las concejalías tienen un trabajo muchísimo más amplio que hacer, muchísimo más global para el municipio, muchísimo más importante, no en el día a día. Es decir, estamos gastando personas que deben de estar preparando las necesidades que se tienen en el término municipal de Marbella, las tenemos muchas veces trabajando para ver el día a día de los barrios. Y yo creo que eso es un enorme error. Por lo tanto, entendemos que nuestro modelo es perfectamente extrapolable al resto de distritos del municipio y así lo hemos puesto de manifiesto durante estos cuatro años. Luego también tenemos un reto, es decir, tenemos un montón de proyectos que han comenzado a funcionar, que están, muchos de ellos en licitación, muchos de ellos en los proyectos terminados. Voy a hacer un pequeño relato de lo que nosotros entendemos que es lo más importante, sin que esto sea todo lo que tenemos previsto para la nueva legislatura. Primero, la pasarela peatonal desde el palmeral del boulevard hasta el boulevard, que el proyecto está prácticamente, no, sin prácticamente, el proyecto está terminado, pendiente solamente de un pequeño detalle de carreteras para que nos den ya la autorización para empezar a hacer la licitación de las obras. Ahora mismo está terminado y también está ya metido en contratación la remodelación integral del pabellón de Fuente Nueva. El pabellón actual necesita mejoras importantes, sobre todo en accesibilidad, mejoras para dotar a los colectivos deportivos de locales, mejoras en vestuario, mejoras, bueno, pues todo ese proyecto está ya hecho y está ahora mismo prácticamente en proceso de comenzar la licitación de las obras. La construcción de un nuevo pabellón, hay un compromiso con los ciudadanos de San Pedro en el tema deportivo ha sido, quizás, no el que hayamos dejado, sino el que menos se ha notado, porque cuando llegamos prácticamente no había suelo de ninguna forma para hacer nuevas instalaciones deportivas. Por lo tanto, ahora nuestro reto es todo lo que tenemos previsto poder hacerlo. También la remodelación integral del estadio de fútbol de San Pedro de Alcántara. Ahora mismo está en unas condiciones que, desgraciadamente, por el tiempo que ha pasado desde que se construyó, pues tiene muchísimos defectos, además que han salido muy recientemente, es decir, el tema de las torretas de la luz, que se estropearon los transformadores, el cableado estaba muy deteriorado y ha estallado en muy poquitas fechas, los vestuarios... En fin, ahora mismo estamos haciendo el nuevo proyecto para hacer una remodelación integral de todo lo que es el estadio municipal de San Pedro de Alcántara. Y además con algo novedoso. El haber recesionado, en el pasado pleno se hizo la recesión de la finca de la Caridad, nos da de una posibilidad importantísima para San Pedro de Alcántara en cuanto a dotaciones deportivas. Es decir, el espacio que se nos abre, pegado justo por encima, la zona norte, de las instalaciones del estadio municipal, de Almagro, nos permite que podamos hacer nuevas instalaciones deportivas y principalmente para dotarlo de una pista de atletismo que llevamos años y años esperándola y ese será el objetivo de la próxima legislatura. ¿Qué deciros de la nueva biblioteca? Es decir, hoy se ganó además, los ciudadanos de San Pedro votaron a favor de que el dinero que llegue del Malaya, los 12 millones de euros, sea para hacer una nueva biblioteca y la escuela de música y danza que llevamos de prestado durante muchísimos años. Hoy están ya en dependencias municipales, pero no son las mejores. Es decir, lo que queremos es dejar ya esa escuela de música y danza definitiva para siempre. En caso de que este no pudiera ser el espacio, que estamos haciendo todo lo posible para que lo sea, tenemos un plan B, que además lo anunciamos en su fecha, que es cuando se termine el nuevo centro de salud. El compromiso y el protocolo que se firmó con la Junta de Andalucía era que el actual centro de salud sería, volvería, se daría a la tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara. El plan B sería que si no se pudiera hacer esa escuela, nueva escuela de música y danza, se instalaría esa escuela en lo que fue o en lo que es el actual centro de salud en el momento que se ha recesionado por el ayuntamiento. Luego temas que ya están funcionando, pero queremos mejorarlos y queremos ampliar las dotaciones, son los planes de barrio y el plan de urbanizaciones que empezará a trabajarse en muy poquitos días. Y entendemos, y además así lo creemos, que la dotación presupuestaria no ha sido la mejor y creemos que tendremos que ampliarla para llegar todavía a más sitios y a más barrios por el deterioro del tiempo. Sobre todo en San Pedro se nota muchísimo en las zonas donde hay más arboledas, que aunque reglen las aceras hoy, no pasa un año que tenemos otra vez problemáticas porque hay arboledas de un gran porte y nos provoca bastantes problemas en este tipo de temas. Luego algo que es un reto que me puse al comienzo de esta legislatura y me gustaría terminarlo y ponerlo en marcha, que son esas rutas de los pantanos, las vías verdes, que además recientemente también se aprobaron, cómo hacer esos informes técnicos y estamos trabajando en ellos. Consolidar evidentemente los grandes proyectos que hemos hecho para San Pedro Alcántara, que nos ha diferenciado de los anteriores equipos de gobierno, que ha sido desde el área de fiestas, que hemos consolidado unas ferias y unas fiestas, además de un calado importante, con espectáculos importantísimos, es decir, si nos relatásemos nada más que en esta legislatura el número de cantantes que hemos traído, hablamos de artistas en temas de flamenco, en temas de ferias, en temas de nuevas fiestas como fue toda la noche 80, etcétera, etcétera, en carnavales, el carnaval se ha potenciado, es decir, yo creo que un área que hemos potenciado y es consolidar pues esa cultura que tenemos, tanto en el área de cultura como fiestas como el resto de áreas, consolidarla y que formen parte ya de la idiosincrasia sanpedreña, como recientemente recuperaremos lo que fue el día del Cuscú, que se perdió por lo menos hace más de 20 años, que desapareció y lo vamos a recuperar este año en el Parque de los Tres Jardines. Y luego, evidentemente, mejoras en infraestructura, empezamos ese reto, tanto en Marqués del Duero, Avenida Oriental, perdón, Avenida Andalucía, Calle Carderón, Calle María Rosa, recientemente la Plaza de la Iglesia, es decir, Calle Pizarro, cambiar todas esas infraestructuras que están absolutamente colapsadas. El otro día hablaba con una persona ya de una cierta edad del barrio de Los Catalanes que me decía que recordaba la última vez que se hizo alguna intervención en ese barrio y hace más de 50 años que no se tocaba el barrio. Dice, allí se pusieron algunas tuberías que no llegaban a este diámetro y ahora habéis cambiado y habéis puesto tubería que eso aguantarán años y años. En fin, yo creo que ese reto, que muchas veces es incómodo para la ciudad, para la gente, el que tengas que cortar calle, que tengas que hacer obras durante un tiempo, además obras que normalmente duran entre 8 y 12 meses, pero es que es necesario. Es decir, si queremos cambiar San Pedro, tenemos que empezar desde abajo hacia arriba. Otras veces, otros equipos de gobierno lo que han hecho ha sido lavar la cara. Para nosotros hubiera sido muchísimo más cómodo. A lo mejor haber hecho brita, de mejora, de acerao, de haber hecho temas muy simplones, muy fáciles, que a lo mejor te dan más rédito político. No, no. El reto nuestro era, cada vez que hemos hecho una obra en una calle, es cambiar la calle entera, desde abajo arriba, con todas las infraestructuras y dotarlas de nuevas infraestructuras. Hoy las calles que hemos arreglado, en todas ellas se han metido nuevas redes, sobre todo para temas de telecomunicaciones, de manera que cada día y cuando vengan en los futuros años nuevas mejoras en cualquier tipo de instalaciones, nuestras calles están dotadas de todas esas canalizaciones para que no tengamos que volver a abrirlas. Y excepcionalmente se hará. Y luego, bueno, mejorar el día a día, ¿no? El plan de urbanizaciones, como ya hemos dicho, el plan de jardines, que está en marcha, el plan de poda, que lo tenemos también en marcha, el plan de fitosanitario, que también está funcionando, recientemente el plan de urbanizaciones, en la cual podremos atender a esas urbanizaciones, principalmente las que no estén constituidas en EUC. Tenemos desgraciadamente un número importante de urbanizaciones que no son legales, que se hicieron en esos años del urbanismo depredador, y no tienen formas ni posibilidades este tipo de urbanizaciones de poder hacer nada, porque no se pueden constituir en EUC, porque no cumplen con normativa. Por lo tanto, teníamos que buscar este reto, y este reto lo hemos hecho siempre desde la legalidad. Es decir, mientras que no hemos tenido los informes, las autorizaciones, o lo que nos puede permitir, las bases para poder permitirnos trabajar en este tipo de urbanizaciones, aunque la presión ha sido muy fuerte por parte de algunos colectivos, nosotros siempre hemos mantenido la legalidad por encima de la presión que nos puedan ejercer los ciudadanos. Hasta que no hemos tenido esos informes jurídicos que nos permiten actuar en este tipo de urbanizaciones, no nos hemos puesto a trabajar sabiendo las necesidades que teníamos. Recientemente hemos puesto en marcha un plan, es decir, una ejecución subsidiaria en los jardines de la urbanización Nueva Alcántara, en el cual hemos empezado, hemos dotado, hemos arreglado, y hemos tenido la paciencia de esperar más de un año, mientras que se han terminado de hacer toda la documentación que fuese necesaria para poder ejecutarla, aparte, a pesar de la presión que hemos sentido. En fin, yo creo que hay cosas que son importantes que la ciudadanía tiene que saber, y es que con las nuevas leyes, los nuevos retos, son muy difíciles. Es decir, si hemos puesto en marcha esta tenencia de alcaldía, la experiencia que ya tenemos en el grupo, si San Pedro decidiese que no estuviésemos aquí, sería un enorme error. Porque tener que volver a preparar gente, personas, de otros grupos políticos, con la complejidad que tiene ahora mismo la administración pública, las nuevas leyes, temas de techo de gasto, temas de la nueva ley de racionalización del gobierno local, la nueva ley de contratación, que ha sido un absoluto reto, yo creo que nosotros con esa experiencia podemos dar una garantía de que los próximos cuatro años San Pedro puede dar un cambio espectacular, de mejora, en todos los sentidos. No solo en mejora de infraestructura, sino de realizar actos, como ha sido la cultura, que ha dado un cambio exponencial sobre lo que se realizaba en aquella fecha, con la próxima apertura del nuevo Centro de Artes Escénicas en el Ingenio. Yo creo que eso nos va a dotar también de posibilidades de hacer una programación cultural absolutamente única que nunca ha tenido San Pedro. En fin, no voy a entrar en todas las áreas, porque si no, no terminaría. En turismo hemos tenido presencia y continuaremos, continuaremos teniendo presencia en todas las ferias internacionales ante San Pedro. Lo único que se conoció en San Pedro es que ponían una foto generalmente de la iglesia de San Pedro de Alcántara. Hoy no. Hoy estamos allí, haciendo ruedas de prensa, poniendo vídeos de mejora para que la gente vea que San Pedro existe como una nueva posibilidad turística dentro del entorno, del término municipal de Marbella. Hay otro reto que para mí es fundamental. Ya hemos puesto un área, además que nos ha costado bastante trabajo y hoy está funcionando a pleno rendimiento, que es el área de urbanismo de San Pedro de Alcántara. Eso no había existido jamás, jamás en San Pedro. Prácticamente todos estos temas se tenían que hacer en Marbella. Hoy no hace falta. Hoy la inmensa mayoría de licencias de obras mayores, comunicadas, etcétera, etcétera, se atienden en San Pedro de Alcántara, o los técnicos están en San Pedro de Alcántara, y lo único que es el reto es ampliar las competencias en esta materia y poder llevar también la gestión urbanística de San Pedro. Porque hay algo que es fundamental. Y los sanpedreños, sean de la condición que sea, tienen que entenderlo. El año, en la próxima legislatura, se va a redactar el nuevo PEGO. El nuevo PEGO es el que le va a dar el futuro a San Pedro de Alcántara. Es decir, qué pueblo queremos y qué pueblo vamos a tener para el futuro, se va a hacer, se va a redactar en estos próximos cuatro años. La experiencia nos dice que cuando no ha habido gente de San Pedro defendiendo los intereses de San Pedro, los PEGOs han sido un desastre para San Pedro. Voy a recordaros el que está actualmente vigente, el PEGO del año 86. El PEGO del año 86, que lo hizo en aquella fecha el SOE, que gobernaba por aquella fecha, dejó todo el contorno, todo el perímetro del casco urbano de San Pedro en zonas no urbanizables. Si hay alguien que quiera entrar en el sitio, que quiera ver el PEGO, la única que se cambió, la única zona que se cambió fue la zona sur de San Pedro. En el primer PEGO era no urbanizable. Y así sigue siendo. Toda la zona del Valle de Guadaliza, toda la zona del Pantano Roto, toda la zona de Las Medranas, toda la zona del Gamonal, toda la zona de la finca tropical, es decir, justo donde hoy está la urbanización Tiro de Pichón. Todo eso en el PEGO del 86 era no urbanizable. Pero el del PEGO del 2010 para San Pedro no fue mejor. Es decir, la dotación que además por ley obligaba a incluir en el PEGO, en los nuevos PEGO, la LOA te obliga, la inmensa mayoría de viviendas de VPO las trasladaron de Marbella a San Pedro. Las trasladaron de Marbella a San Pedro. Yo quiero recordarles que en ese PEGO en el 2010, en la zona de la playa no había ni un solo hotel. El único hotel que se había previsto en el PEGO era en la zona donde está actualmente el Rocódromo, la zona justo por debajo de Mercadona. Era la única dotación hotelera que tenía San Pedro de Alcántara. Y un pequeño espacio para un hotel en la zona de la Ronda Sur de San Pedro de Alcántara, justo por debajo del Colegio Laude, que era una finca enorme, era una parcela enorme, y la dividieron en dos para que se construyese un hotel y no muy grande. Eso era lo que tenía previsto el año, el PEGO del 2010. Por lo tanto, yo desde aquí apelo a los sanpedreños, a la gente que al fin y al cabo crea que tenemos que tener representación en el Ayuntamiento de Marbella para que San Pedro no se vuelva a quedar ninguneado como estaba anteriormente. San Pedro tiene que tener un grupo de presión, que es como nosotros hablamos de más que un grupo político. Nosotros entendemos que OSP es un grupo de presión para que San Pedro no se quede como una barriada dormitorio, que es lo que nos han estado haciendo durante muchísimos años. Hoy eso ha cambiado exponencialmente. Y luego me dirijo, por último, a la gente que ha luchado tanto por la segregación de San Pedro. Hoy no hay expediente. El expediente se ha acabado. Es decir, todas las elecciones a las que hemos estado compareciendo en estos años atrás, había un expediente de segregación que era un reto que tenía San Pedro para conseguir. Hoy es la primera vez que vamos a ir a unas elecciones donde no está ese expediente de segregación, donde la segregación ha pasado a la historia, por lo menos con las normativas vigentes actuales. Por lo tanto, el reto ya no puede ser la segregación. No habría manera de comenzar un nuevo expediente con la normativa actual. Por lo tanto, el reto ya no está ahí. El reto está en que este grupo defienda los intereses de San Pedro en Marbella. Y yo creo que eso es lo que se tienen que plantear los sanpedereños. Posiblemente, hemos podido cometer errores, evidentemente. Quien hace tantas cosas en tan poco tiempo, evidentemente habrá gente que le guste más y habrá gente que le guste menos. Lo que es indiscutible es que a nosotros, desde luego, no nos van a decir que no hemos hecho nada por San Pedro. Eso es indiscutible. No hay forma de que nadie diga eso. Es decir, hemos hecho, hay gente que se nos ha quejado en San Pedro, que parece mentira, pero es real. De que paradas a hacer obras. No hagáis más obras. Es decir, yo eso no lo había oído en política nunca. La gente se queja de obras. Es decir, hemos hecho en cuatro años lo que quizás se tendría que haber hecho en ocho. Pero es que no tenemos tiempo. Es decir, hemos tenido posibilidad de gobernar cuatro años y en cuatro años hemos hecho todo lo que hemos podido y más. Dotar de un presupuesto de 20 millones en una tenencia de alcaldía es un reto que no ha hecho nadie en San Pedro Alcántara. Y lo hemos hecho nosotros. Bueno, en fin, yo creo que ha sido una exposición larga. No. Tendría que decir muchísimas cosas más, pero te nos queda una campaña. Bueno, nos quedan dos campañas, porque en la campaña de las generales, aunque se le abre a los partidos políticos, la posibilidad también de hacer campañas. Y yo estoy convencido de que desde OSP también aprovecharemos ese tiempo para trasladarle todas las inquietudes, todos los logros, todo lo que hemos hecho por San Pedro y todos los proyectos que tenemos para el futuro de San Pedro. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta. Yo quería preguntarte, Rafa, ¿qué expectativas tenéis para las elecciones municipales? Manolo te lo ha dicho, siete. Y si pensáis que en la opción de acción nos va a pasar factura o en estos dos años que han pasado habéis hecho cosas suficientes para que la gente valore este periodo por encima de esa decisión. ¿Qué fue el problema en su tiempo? Bueno, en fin, nosotros ahora mismo las perspectivas, como siempre, ¿no? OSP cuando se hacen, además lo dicen los propios encuestadores. Cuando hacen encuestas en el municipio de Marbella es muy complicado, ¿no? Porque no te puedes avalar en otras encuestas, porque normalmente hacen una referencia sobre otras elecciones, ¿no? Pero la componente OSP, las elecciones municipales, distorsiona mucho las encuestas, ¿no? Nosotros tenemos gente que en un momento dado han cuestionado, que nos han votado. Sin embargo, cuando han visto las obras y los trabajos terminados, porque insisto, las obras siempre desgastan bastante, ¿no? Han visto el cambio tan importante que se ha hecho en San Pedro. Y además yo creo que hemos sido suficientemente arriesgados, porque nunca hemos planteado ni nunca hemos pensado en ese desgaste que podía haber tenido cualquier decisión que tomamos en San Pedro de Alcántara. Hemos creído que son buenas para San Pedro, hemos cogido el toro por los cuernos y la hemos hecho. Sarga el so por Antequera o Sarga por Gibraltar. Nosotros hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer, el que creíamos que teníamos que hacer, modernizar nuestro pueblo y en ese reto estamos, ¿no? Y yo creo que lo hemos hecho. Entonces, ahora mismo para nosotros es muy importante lo que voy a decir. Más que presentarnos unas elecciones, lo que vamos a ver es el reto si los sanpedreños están de acuerdo con el trabajo que hemos hecho por San Pedro, si San Pedro es un pueblo, aunque no sea administrativamente un pueblo, o si San Pedro quiere los sanpedreños que siga siendo una barreada de Marbella. Este reto, cada vez que alguien eche el voto, pensarán algunos en votar a la derecha, otros pensarán en votar a la izquierda y habrá otra gente que le dará exactamente igual como es a nosotros. Y votarán a la gente de este pueblo. Tenga la representación que tenga finalmente. Para formar gobierno, ¿comandar la tenencia de alcaldía es irrenunciable? Casi, 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 casi al 99,9% que sí. Nosotros, te diría que nuestro reto evidentemente es por nuestro pueblo. Es decir, es que no hay ninguna duda, aunque cuando nos ha tocado, y ahí le pasaría yo la palabra a Manolo, cuando nos ha tocado gobernar y hacer trabajo por el municipio de Marbella, lo hemos hecho exactamente igual que cuando lo hacemos por San Pedro. Es decir, yo el trabajo que ha hecho Manolo, desde la gestión de la difícil delegación que hemos asumido, ha sido otro reto enorme. Es decir, yo quiero plantearos algunas de las cosas que se han hecho por parte nuestra para todo el término municipal de Marbella. La primera, el aplazamiento de la deuda. El aplazamiento de la deuda con la Junta de Andalucía es la que nos ha permitido hacer mucho de los trabajos que se están haciendo en San Pedro y Marbella. Si eso no lo hubiésemos conseguido, los veintitantos millones y treinta millones que teníamos que pagar en muy poco no nos hubiese permitido margen para trabajar por San Pedro, evidentemente, y por el término municipal de Marbella. Y luego yo creo que algo que ha sido un reto que nos marcamos desde el principio es la bajada de impuestos y el anular tasas. Es decir, si no hubiese el crecimiento de los valores catastrales hubiese seguido en la misma línea que se había llevado antes de que Manolo Osorio llegara a la delegación de Hacienda, estaríamos pagando, pues yo te digo que sin ningún tipo de problema, un recibo que ahora mismo paga 800 euros de IBI, estaría pagando entre los 1.000 y 1.100 euros de IBI. Sin embargo, gracias a ir bajando siempre el límite que nos ha ido permitiendo la normativa, el tipo impositivo del IBI ha hecho que vayan bajando los impuestos, por lo menos que no suban. Por lo menos que no suban. En fin, yo creo que ha sido un reto importantísimo en el que hemos trabajado tanto por San Pedro como por Marbella cuando hemos tenido competencias en ello. Hemos escuchado ya de algún líder político decir que no va a pactar con vosotros. ¿De la opción sanpedreña os ponéis algún tipo de veto a hacer algún pacto de no pactar con tal o no pactar o no? Nuestro pacto es con San Pedro. Es decir, nuestro interés evidentemente es San Pedro y hay otro interés importante y es poner el sentido común por encima de las ideologías. Es decir, yo es que no sé cómo la gente puede gobernar poniéndose un corsé. Es decir, yo tengo que hacer esto porque mi ideología me marca esto. Yo voy a poner un ejemplo fácil, simple, de lo que significa para nosotros el estar en un gobierno. El que es poner encima de la mesa el sentido común. Cuando hemos necesitado y se ha tenido que contratar personal por parte de la tenencia de alcaldía para hacer la gestión del día a día, se ha gestionado desde lo público, sin ningún tipo de problema. Y entendemos que desde lo público se puede trabajar. Pero cuando no lo hemos podido hacer, pues hemos tenido que complementar servicios con empresas externas. Y tampoco nos pasa nada. Es decir, nosotros lo que queremos es al final que el pueblo esté bien, que la gente tenga su servicio, que la gestión del día a día sea la más interesante y las ideologías las hemos dejado a un lado. En esto muchas veces creo que se hace con mala intención y nos comparan con Gil. No tiene absolutamente nada que ver. Porque nosotros tenemos dos retos. Dos. El primero es hacerlo todo y hacerlo lo mejor posible. Y el segundo, dentro de la legalidad. Muchas veces, como he dicho antes, con dejaste. Porque hay veces que uno quiere hacer las cosas, necesita hacer las cosas rápidas. Y mientras que no han estado los expedientes, por lo menos por la parte política, todo lo que le corresponde y cómo tienen que estar los procedimientos hechos, por mucha presión que hemos tenido, hemos esperado hasta que no estén hechos. Y así hemos trabajado de esta manera. Y entendemos que esa comparación que se hace con otra gente, que desgraciadamente tenemos esa rémora, porque nunca cumplían con la legalidad. La legalidad, ese no es el caso de Oción Sanpedrello. ¿Eso quiere decir que de entrada no descartarían sentarse con ninguna formación política de la que hay ahora mismo? Lo estoy hablando yo todo, Manolo. Bueno, como siempre. Es lo de siempre, si seguimos igual, las mismas posiciones, lo mismo todo, y siendo como es Rafael Piña y como es Manuel Osorio. No es, no es más. No, pues evidentemente no se descarta absolutamente nada. Yo creo que ahí está ese pequeño, pequeño gran logo, que es lo que pone ahí. Nuestro pacto es contigo. Es decir, con la gente que realmente crea en San Pedro. Y yo ya lo he dicho ya en otros medios. Si queréis saber si nos vamos a sentar con, en este caso, con José Bernal a hablar, porque él entre por la puerta, pues nos sentaremos con José Bernal. Si tenemos que hacerlo con Ángeles Muñoz, si tenemos que hacerlo con Podemos, si tenemos que hacerlo con Ciudadanos, con Vox, con quien haya que hacerlo, se hará. Porque para nosotros tenemos las cosas muy, muy claras. No hemos mentido ni hemos engañado jamás, por más que traten de decir lo contrario a nadie, nunca. Y siempre lo hemos puesto de manifiesto. Siempre lo hemos dicho. Y yo creo que hemos sido gente honesta, honrada y de palabra. Por más que a la gente le cueste, a algunos le cueste de no creer lo que es así. Pero siempre hemos hablado con muchísima claridad y sinceridad. Aquí estamos abiertos. Y evidentemente, yo voy a ser todavía más a contestándole a la pregunta que nos ha hecho compañero Nacho antes. Rafa dice el 99,9. 100 por cien. La tenencia es de aquí, la tenencia es de OSP. Y si OSP no hay nada, pues ya me diré que pintamos Rafael Piña y yo, por ejemplo, en la chapa. No, bueno, también podemos hacer cosas. Es decir, seguro, entendemos que el modelo que hemos puesto en San Pedro de Alcántara es de San Pedro y la tenencia es de OSP. La tenencia es de OSP. ¿Por otro año ha habido en la chista gente de otras partes de OSP? Sí, lo único que pasa, lo único que pasa, o en este caso, te puedo decir, porque nosotros seguimos la reconquista, es decir, nosotros nos comemos Nueva Andalucía. Nosotros nos comemos Nueva Andalucía y tranquilamente tenemos gente con muchísimas ganas de trabajar, gente muy preparada como para asumir esos retos y capacidad para hacerlo ni os imagináis. Ilusiones toda la del mundo. Es decir, que seguimos, es decir, que aquí no hay ningún problema. Es decir, que nosotros, de hecho, cuando en esas negociaciones se puso encima de la mesa, Nueva Andalucía entraba en la terna. ¿Quién la rompió? Lo rompió en este caso el Partido Socialista, que dijo que no, que Nueva Andalucía y tal. Bueno, ya está. Y también sabemos que cuando tú te sientas a negociar, todo el mundo tiene que perder. ¿Vale? Pues esa fue nuestra, en este caso, nuestra pérdida. Pero que nada, seguimos hablando de eso. Hombre, yo creo, y añado solo una cosa más. Evidentemente lo que sí hemos hecho desde aquí, y por eso hablo de sentido común, es que este ayuntamiento sin mayoría absoluta, es decir, recordad que Marbella solo en dos ocasiones no hubo mayoría absoluta. La primera legislatura democrática, que sí era un gobierno de gente que tenía ganas, tenía ilusión y trabajó por este municipio, y además no se notó prácticamente que no hubiera mayoría absoluta, porque todos trabajaron, prácticamente todos los concejales tuvieron cartera, y por lo tanto su reto fue trabajar y no pelear. La siguiente legislatura que no hubo mayoría absoluta fue caótica. No hubo capacidad, no hubo capacidad entre los que entonces eran ediles para ponerse de acuerdo y formar un gobierno que pudiera controlar y gobernar la ciudad. De aquellos años, estamos hablando, si no recuerdo mal, del año 87, hasta el 91, y luego llegó Jiria. Quiero apelar a la memoria. Sin embargo, yo creo que el trabajo que hemos hecho de este grupo ha sido poner el sentido común en todo momento, y cuando hemos gobernado con el PSOE, aquí no se ha notado que no había mayoría absoluta, y cuando hemos gobernado con el PP, aquí no se ha notado que no había mayoría absoluta. Por lo tanto, yo creo que hemos sido absolutamente equilibrantes en el gobierno sin pedir ninguna barbaridad a cambio. Es decir, si a alguien le puede parecer una barbaridad que lo que hayamos pedido es tener un presupuesto propio en San Pedro, competencias propias en San Pedro, aplazar la deuda con la Junta de Andalucía, un nuevo centro de salud en San Pedro de Alcántara, y un instituto que está en marcha, por lo menos el reto está ahí echado. Si eso no es pedir algo con sentido común y asumible, no hemos pedido nada de locura. Hemos pedido cosas absolutamente razonables en todo momento, y por eso ha habido una gobernabilidad en este municipio sin que haya mayoría absoluta, lo cual demuestra que sin mayoría absoluta, cuando la gente tiene sentido común, se puede hacer. Personalmente, ¿cómo afrontáis esta nueva etapa, teniendo en cuenta que estos cuatro años no han sido muy fáciles para el CPO? No. Pasapalabra. Pasapalabra. A nivel personal, no sé, yo te diría, te doy el teléfono de mi mujer y la llamas. Dejo que no, ¿verdad? Pues eso, es eso. Yo creo que a nivel personal hemos tenido que tragar mucha saliva para estar aquí. Hemos tenido que tragar muchísima saliva para estar aquí, y pensándolo muy bien. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, yo no te estoy hablando ahora mismo de ninguno. Yo también puedo decir, y adelanto que también hay personas de las que están trabajando y en la tenencia que han dicho que no. Que gracias, pero ya podemos tener 14 que se van para su casa. ¿Vale? Yo con eso puedo decir la dureza de esto, de lo que es poner en marcha una estructura de esto, de mantenerla, y ya no solo he hecho de esas cosas, sino también luchar muchas veces contra la inconcluencia de luchar contra nuestro propio pueblo muchas veces, ¿no? Que es lo más difícil. De algunos, de algunos. Sí, sí, de algunos, de algunos. Pero luchar también contra eso que es el sinsentido, uno de los grandes sinsentidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el trabajo duro, que seguirá siendo duro con seguridad, y esperemos que se abra un nuevo horizonte ante nosotros, que yo creo que se va a ver un buen horizonte y que podremos trabajar mejor. Pues ya, como decía el otro, ya no hemos tragado el burro, nos queda la cola, vamos a tragárnosla, ¿no? Pues vamos a tragárnosla, ya es que tenemos la estructura hecha, todo hecho, pues, hijo mío. Tres años de montar la estructura. Ya lo que queda ahora es la eclosión, ¿no? Es decir, ya lo que viene es lo fácil, digamos, lo de alguna fórmula. Por eso hemos pensado que lo que viene es lo fácil. Si no, no, estamos aquí. Por lo menos yo. Hablo personalmente. Bueno, ¿alguna cuestión más? Además, en fin, desearnos a todos que la campaña sea una campaña razonable. Razonable. Limpia. Limpia. En fin, que vosotros vayáis a tener trabajo, os lo aseguro. Pues muchísimas gracias. 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 Gracias.